Sí, así va a ser. Vamos a hacer bastantes cambios para este partido. Porque son además tres partidos en seis días, muy exigentes. Han sido estos dos que hemos jugado contra el Valencia y contra el Depor. Y ahora jugamos también otro partido súper exigente contra el Atleti de Bilbao. Ahora vamos a jugar contra un gran equipo. Yo coopero por excelencia también. Muy exigente en cuanto a ritmo e intensidad. Muy buen equipo. Y nuestra intención ahora es pasar la eliminatoria o sacar más que pasar la eliminatoria. Que eso será después de una semana lograr un buen resultado para tener opciones en el partido de vuelta. Y yo creo que el Atleti este año ya tenía el año pasado y anterior. Es muy buen equipo. Yo creo que este año tiene con la incorporación de jugadores de la cantera que están ofreciendo un rendimiento alto. Más la incorporación de un jugador muy importante para su estilo de juego. Que es Raúl. Raúl, pues yo creo que tienen un muy buen equipo. Gracias. Gracias.